Hola chicos, bienvenida al canal Mujer Analista. Impactante declaración de Kadir Dogulu, cuando descubrí que el niño no era mío. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Kadir Dogulu y Neslihan Atagul llevan muchos años en el punto de mira como una de las parejas más admiradas de la televisión turca. Muchos de sus seguidores los reconocieron como una pareja feliz y comprometida el uno con el otro tanto en su vida laboral como privada. Sin embargo, una sorprendente declaración de Kadir Dogulu recientemente puso patas arriba este feliz panorama. Esto llevó a que surgieran muchas incógnitas sobre su relación con Neslihan Atagul. Kadir Dogulu y Neslihan Atagul, que parecían una pareja feliz en los primeros años de matrimonio y fueron tomados como ejemplo por muchas personas, de repente aparecieron ante nosotros con una agenda diferente. En su declaración, Kadir Dogulu anunció que se enteró de que el hijo que tuvo con su esposa Neslihan Atagul no era suyo y explicó cómo esta situación cambió su vida. La declaración de Kadir Dogulu suscitó muchas preguntas. ¿Atagul y Dogulu realmente tuvieron hijos? ¿Y de quién era este niño? En su valiente confesión, la famosa cantante compartió el gran shock y desconsuelo que sintió al saber que ese niño no era suyo. Sin embargo, esta declaración de Kadir Dogulu no solo fue una confesión impactante, sino que también inició un interrogatorio en profundidad sobre su matrimonio, su carrera y su vida privada. Al principio, muchas personas que escucharon esta declaración creyeron que Kadir Dogulu estaba bromeando o que lo habían mal interpretado. Sin embargo, como alguien a quien siempre le gusta hablar honesta y abiertamente, el famoso cantante dio un paso más al dejar aún más clara su afirmación. Aunque Kadir Dogulu y Neslihan Atagul llevan años juntos, prefirieron no compartir mucho sobre su vida privada. Por tanto, se sabe poco sobre la dinámica de su relación. Especialmente cuando decidieron tener hijos, ambos lo guardaron bastante en secreto. Atagul nunca habló abiertamente de su hijo y Kadir Dogulu también prefirió no entrar en el tema. Sin embargo, la confesión de Kadir Dogulu muestra que Atagul guardó un secreto sobre el niño y Kadir Dogulu no supo este hecho durante mucho tiempo. La situación relativa al niño parece haber sacudido gravemente la relación de confianza entre la pareja. Kadir Dogulu expresó su decepción y sorpresa. Las declaraciones de Kadir Dogulu también aclararon por qué la pareja permaneció en silencio y alejada de los medios durante mucho tiempo. Al parecer, Neslihan Atagul quiso ocultar esta situación y este secreto se mantuvo con una estrategia de silencio en la que Kadir Dogulu participó voluntariamente. Entonces, ¿de dónde salió este secreto y por qué Neslihan Atagul guardó tanto silencio sobre el verdadero padre de un niño? Kadir Dogulu tuvo que afrontar los malentendidos sobre este tema y la presión que le ejercieron los medios de comunicación. Es posible que el matrimonio de la pareja haya quedado en suspenso por un tiempo para evitar la atención de los medios. Pero cuando se trataba de una cuestión infantil, no era posible permanecer en silencio. La declaración de Kadir Dogulu también revela los hechos detrás de su propuesta de matrimonio. El hecho de que Neslihan Atagul tuviera un hijo antes de casarse, pero el padre de este niño no fuera Kadir Dogulu, fue un punto de inflexión que cambió la vida de Dogulu. Mientras hacía la propuesta de matrimonio, Kadir Dogulu pensó que dado que había un gran vínculo entre los dos, los secretos entre ellos dejarían de ser importantes. Sin embargo, sus declaraciones años después revelaron que efectivamente había muchos secretos el uno sobre el otro. Neslihan Atagul, por su parte, experimentó un vacío emocional ante las declaraciones de Kadir Dogulu. El surgimiento de la verdad aumentó la presión sobre Atagul, y muchas cuestiones que tuvo que mantener en secreto en los años anteriores ahora se han vuelto aún más grandes. Aunque Neslihan Atagul quería evitar la presión de los medios, las confesiones de Kadir Dogulu le supusieron una gran carga. La relación de pareja ya no se trata sólo de amor y felicidad. Además, se ha convertido en un proceso en el que se deben expresar abiertamente la confianza mutua, el compromiso y los secretos del pasado. De hecho, el matrimonio de Kadir Dogulu y Neslihan Atagul se ha vuelto aún más complicado. Las impactantes declaraciones de Kadir Dogulu y los efectos de estas declaraciones llevaron a la pareja a reevaluar su relación. Aunque Neslihan Atagul evitó hablar de este tema durante mucho tiempo, sintió que ahora era el momento. Si el dúo podrá empezar de nuevo y cómo se librarán de las cargas emocionales del pasado sigue siendo un gran interrogante. Este matrimonio parece volverse más complicado día a día, con revelaciones y secretos impactantes que se revelan. La impactante declaración de Kadir Dogulu, cuando supe que el niño no era mío, llevó su relación con Neslihan Atagul a una nueva era. Luego de esta declaración, los secretos en la vida de la pareja comenzaron a salir a la luz uno a uno. Es motivo de gran curiosidad saber si esta famosa pareja, que ha vivido un punto de inflexión en su matrimonio, recuperará la confianza mutua. El matrimonio es un proceso marcado por secretos y explicaciones, y ahora todos los ojos están puestos en Kadir Dogulu y Neslihan Atagul. Kadir Dogulu y Neslihan Atagul, una de las parejas más populares de la televisión turca, son vistos como una feliz unión por sus seguidores y fans desde hace muchos años. La relación de la pareja, que siempre ha estado en la agenda con su amor mutuo en su matrimonio, aparentemente no fue tan fluida como todos pensaban desde afuera. Kadir Dogulu y Neslihan Atagul, que siempre han estado estrechamente relacionados entre sí, siempre se han preocupado de mantener su intimidad y su vida privada alejadas de los medios de comunicación y rara vez han hecho declaraciones sobre su matrimonio. Sin embargo, recientemente, una declaración hecha por Kadir Dogulu generó un efecto explosivo. La cantante compartió el shock emocional que vivió al enterarse de que un hijo no era suyo durante su feliz matrimonio, que duró años. Esta declaración sacudió profundamente no solo la relación de pareja, sino también el mundo de las revistas turcas. Esta confesión hecha por Kadir Dogulu sobre el hijo de Neslihan Atagul demostró que su matrimonio no era lo que parecía. El punto más llamativo de la declaración de Kadir Dogulu fue que se reveló que él no era el padre biológico de sus hijos con Neslihan Atagul. Esta declaración causó gran repercusión en el mundo de las revistas. La pareja guardó silencio durante años sobre quién era su hijo, lo que finalmente provocó que saliera a la luz un gran misterio y una impactante verdad. Esta situación creó nuevos interrogantes en la mente de todos. La confesión de Kadir Dogulu no solo lo dejó a él sino también a Neslihan Atagul en una situación difícil. Porque durante años no hubo ni una sola información errónea sobre este niño en los medios de comunicación. Mientras Atagul y Dogulu vivían una vida alejados de la prensa, los medios y los fans siempre seguían el retrato de una familia feliz. Sin embargo, esta declaración reveló lo que se ocultaba en la vida real de la pareja. Esta declaración sobre la niña hizo que Atagul cuestionara su confianza en Kadir Dogulu y le hiciera preguntas muy importantes sobre su propia vida. A Neslihan Atagul le costó aceptar esta situación y su relación cambió por completo tras esta declaración. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.